La comunidad del velódromo no aguanta más la prostitución. El consumo de drogas, las peleas y la inseguridad que, según denuncian, se tomaron la zona. Siempre, hasta altas horas de la noche, se está escuchando que hay discusiones por el tema de lo que está pasando con la prostitución, acá por este sector. Siempre hay un poco de inseguridad y siempre en altas horas de la madrugada, siempre son riñas, discusiones. Algunos concejales le metieron mano al asunto. Se reunieron con Subsecretaría de Seguridad, la empresa Metro, Policía, entre otros, para hallar solución con operativos de control y mejoras en la iluminación. Con el fin de todos proponer qué hacer frente a esta problemática, porque viene expandiéndose el tema de la prostitución y el trabajo sexual en los sitios de residencia. Otros optan por propuestas más contundentes, por ejemplo, definir un sector específico para este tipo de actividades. Creo que es momento que la ciudad dé el debate de tener una zona de tolerancia o una zona regulada donde cualquier persona que en su libertad quiera prestar un servicio sexual lo haga en esa zona, no lo haga en toda la ciudad de Medellín. Aseguró que la América, el velódromo y zonas de El Poblado como Provenza y El Lleras hacen parte de los sitios críticos por prostitución a cielo abierto. Coinciden en que trabajarán para erradicar esta práctica que está afectando la calidad de vida de algunos ciudadanos, pues rechazan ver este tipo de actividades sexuales en sus entornos, muchas veces frente a menores.